De cara al compromiso del próximo jueves ante Newbers en la Bombonera, Julio César Falcioni probó hoy a Cristian Herbes junto a los defensores Franco Sosa, Guillermo Burdizzo, Matías Caruso y Clemente Rodríguez, en el entrenamiento desarrollado en la cancha principal del predio de Casa Amarilla. De esta manera, Herbes parece haberle ganado la pulseada a Somoza, quien apenas lo suplantó unos minutos en la práctica de hoy. En consecuencia, serían tres en los cambios que introducirá el director técnico respecto de la fecha pasada, ya que en la defensa Caruso, jugará por el capitán Rolando Schiavi, ausente por cinco amarillas, y Clemente Rodríguez, recuperado de una contractura, retornará en lugar de Fernando Evangelista. En la delantera, el uruguayo Santiago Silva, quien cumplió una fecha de suspensión, recuperará su lugar como centro delantero en lugar de Lucas Viadri. En la conferencia de prensa, Cristian Herbes se refirió a la semana clave que tiene Boca ante los líderes del torneo y sobre su responsabilidad de suplantar a un referente como Somoza. Sí, creo que Newell está haciendo un buen campeonato, que intenta jugar, es uno de los equipos que juega bien al fútbol, pero nosotros vamos a estar acá en nuestra cancha y como te dije antes, que no podemos perder más puntos, así que vamos a salir a ganar. Creo que es una semana definitoria, quedan cinco fechas, de las cuales estas dos son, creo que las más importantes con respecto a que los rivales son los que están ahí arriba y a los que les podemos descontar los puntos. La tabla lo dice y creo que el juego también, creo que lo están haciendo bien, como te dije antes. Y bueno, esos son los rivales a bajar en cuanto a puntaje y para seguir dando pelea a nosotros. En tu lugar habitualmente lo hace Somoza, que es uno de los referentes de este plantel. El jugar en lugar de la responsabilidad se hace más importante, se te hace más difícil. Sí, sé que Leo es un jugador muy importante, que viene jugando hace rato, que en Vélez era también un referente. Y obviamente es lindo jugar en lugar de jugadores así, anteriormente me tocó jugar en lugar de Seba, así que es una responsabilidad enorme y creo que tengo que hacerlo bien yo también. Pensamos en ganar el campeonato, en tratar de ganarle a los dos primeros que van ahí, que nos toca enfrentarlos ahora y así descontar los puntos y ponerse más lindo este campeonato.